Hola, qué placer poder saludarte y estar juntos en este espacio donde vamos a aprender a desarrollar las emociones positivas, aquellas que puedan gestionar adecuadamente las emociones y lograr tener equilibrio, armonía y desarrollar finalmente la felicidad que es el proceso mediante el cual queremos lograr un mejor estado de la existencia. En esta oportunidad vamos a considerar un tema realmente relevante, importante, trascendente, vital y necesario para lograr justamente un mejor vivir, un mejor estado del ser y tiene que ver con la comunicación asertiva, esa habilidad que precisamos desarrollarla necesariamente para estar bien con nosotros, con los otros y desarrollarla en los distintos ámbitos en los que nos movemos, en el ámbito del hogar, de la pareja, de la sociedad, en fin, en tantas áreas que nos es necesario para poder desarrollarla. Primero quiero decirte que hay tres acciones que nosotros podemos desarrollar para alcanzar felicidad. Dicen los especialistas que hay que sonreír toda vez que podamos, entonces siempre la sonrisa es contagiosa, ilumina el rostro, nos ayuda a estar mejor, entonces siempre que se pueda sonreír, el cerebro genera unas hormonas que nos dan una sensación de felicidad, que son placenteras y que nos ayudan al buen estado anímico. Por otro lado, otra de las acciones que podemos realizar para estar mejor y alcanzar felicidad tiene que ver con agradecer, siempre agradecer por todo lo que se pueda, por el entorno, por el lugar, por la vida, por la existencia, por lo que sea. Por supuesto que hay muchos motivos también que afectan al ser, sin embargo, procurar desarrollar la gratitud es realmente una acción que redunda en nuestro propio beneficio y también, por supuesto, que en el de los otros. Y la tercera acción que podemos desarrollar para alcanzar un estado de plenitud, de felicidad y que favorece al buen estado anímico tiene que ver con abrazar, abrazar toda vez que se pueda, con emoción, con sentimiento, con ganas. Esto realmente fortalece el estado anímico, el ser interior, llena los espacios vacíos, los huecos o vacíos existenciales, nihilismo, que es aquella necesidad de la cual hablan muchos, es decir, siento que necesito algo, que me falta algo y no sé qué es. Y lo que uno necesita no está en las cosas, aunque son buenas. Sin embargo, lo que uno necesita es desarrollar el alma, el ser interior, las emociones y estas acciones como sonreír, agradecer, abrazar, van a favorecer muy positivamente justamente para tener un mejor estado de la existencia. Va a decir la Organización Mundial de la Salud que salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado pleno de las facultades físicas, mentales y también sociales. Y por supuesto que dentro de las sociales están las emocionales y también las espirituales. Entonces, cuidar al ser integral es relevante, importante, necesario, vital para lograr un mejor estado de la existencia. Entonces, hablamos de cuidar la salud física, por ejemplo, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio físico, descansar las horas necesarias diariamente, alimentarse de manera correcta, hacer uso de los remedios naturales como son la luz del sol, el aire puro, el agua, la nutrición adecuada. Al mismo tiempo, tener una temperancia que tiene que ver con la abstinencia de lo malo y el uso moderado de lo bueno, desarrollar también la esperanza, que son factores que van a favorecer a tener una salud integral porque una afecta necesariamente o indefectiblemente a la otra. Entonces, cuidar todas estas dimensiones, incluyendo también la espiritual, va a favorecer a poder estar de mejor manera. Mira, quiero mencionarte que no hay soluciones mágicas para los problemas. La publicidad ha sido engañosa y nos ha dicho que con cierto aparato podremos tener un físico extraordinario o con una pastillita bajar ciertos kilos sin hacer ninguna dieta, etcétera, etcétera. Productos que se nos venden y que tienen, según la publicidad engañosa, resultados inmediatos. Pero yo quiero decirte que no hay soluciones mágicas para los problemas. Es decir, porque estés en este espacio y consideremos algunos aspectos globales de las emociones, en este caso de la comunicación asertiva, no significa que de repente ya con un espacio de 30 minutos está resuelto. No, no, es progresivo, se aprende. Es decir, esto requiere tiempo, dedicación. Todo requiere de dedicación, esfuerzo y disciplina. Entonces, se deberá aprender el lenguaje de la comunicación asertiva, del pensamiento positivo, de la inteligencia emocional. Entonces, es aquí donde debemos desarrollar progresivamente estos aspectos para poder estar con un mejor estado de la existencia. Entonces, este y otros recursos pueden ayudarte para poder dar los primeros pasos hacia un equilibrio general del ser, de las emociones, del control y la gestión adecuada y armónica de las emociones. Muy bien, vamos a considerar entonces qué es la comunicación asertiva. Bueno, la asertividad es la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y de forma totalmente respetuosa ante el interlocutor. De paso, la acepción también tiene que ver con acertar. Es como cuando un arquero de los que tiran flechas con un arco apunta a un blanco y procura dar al blanco. Entonces, allí está la asertividad de procurar transmitir el relacionamiento interpersonal de manera adecuada, equilibrada, justa en la interacción. Se dice que hay tres tipos de comunicaciones en el área de la psicología, por mencionar justamente tres. Una es la comunicación pasiva, es decir, donde la persona justamente es más bien introvertida, no expresa sus emociones, sentimientos, palabras, etc. Por otro lado está la comunicación agresiva, donde las personas son muy efusivas, temperamentales, donde expresan sus emociones, sentimientos, palabras de una manera inadecuada, correcta, incorrecta y donde justamente pueden ser hasta hirientes y justamente agresivos. Entonces estamos hablando de una comunicación pasiva, agresiva, pero hay una que es la asertiva de la cual queremos considerar en este aspecto. Vamos a dar una ejemplificación, por ejemplo, de una comunicación entre pasiva y agresiva. Puede ser una pareja, el hombre y la mujer, donde el hombre es agresivo y donde manifiesta todo tipo de palabras inadecuadas, incorrectas, denigrando, humillando, sometiendo a la mujer y la mujer de repente en su comunicación verbal y no verbal lo hace en silencio, con la cabeza agacha, sin expresar lo que realmente siente, piensa y entonces allí se produce estos dos tipos de comunicaciones, por mencionar una ejemplificación extrema, ¿verdad? Ahora, está la comunicación asertiva, que es la que queremos lograr y desarrollar de manera personal para comunicarnos de manera correcta, no sólo con la pareja, el cónyuge, sino también en el ámbito social y laboral también. Así que es un arte que se aprende y que se puede muy bien desarrollar. ¿Qué es la comunicación asertiva entonces? Bueno, la comunicación asertiva es gratificante incluso en la relación que una persona establece consigo misma. Uno de los valores que promueve la asertividad es el respeto. Es decir, en primer lugar, la persona se siente a gusto, conforme, contenta consigo misma y esto es justamente positivo. Entonces, la asertividad tiene que ver primero con uno mismo y luego va a manifestar a otro. De paso, iba a decir el divino maestro cuando estuvo aquí en la tierra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos dentro va a comunicar hacia afuera. Si nosotros estamos cargados de emociones positivas, vamos a transmitir justamente este perfil a través de lo que expresamos. Pero si estamos llenos de emociones negativas como odio, rencor, envidia, celos, etc. Eso es lo que vamos a transmitir. No solo a través del lenguaje verbal, sino no verbal y metamensaje también, que es el mensaje que hay detrás de ciertas declaraciones y palabras. Muy bien. ¿Cómo nos afecta la comunicación asertiva? Bueno, con frecuencia no nos damos cuenta del alcance de la comunicación. Es decir, estamos todo el tiempo comunicando, transmitiendo, expresándonos de distintas maneras, incluso hablando. De paso, hago un paréntesis pequeño y se nos dice que nos dieron, se nos dio dos oídos o dos orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Así que dicen los especialistas dentro del contexto del ámbito de las relaciones interpersonales y la comunicación, que así como en una ciudad hay semáforos que van a controlar el tránsito para que los autos lleguen a destinos, uno cuando toma un auto pretende llegar al trabajo, al lugar de compras, etc. pretende ir a un lugar por la vía de la calle y otros también están circulando, obviamente. Entonces, cuando hay un semáforo, el semáforo hace de que uno se detenga para que no se produzca una colisión o un choque. Bueno, trasladado al ámbito de las comunicaciones, cuando nosotros nos comunicamos y transmitimos algo, tenemos un punto de partida y un punto de destino. Sin embargo, en las relaciones interpersonales, que vendrían a ser otros vehículos, hay detonantes o detectores que nos pueden ayudar a tener luces como la de los semáforos para saber en qué momento parar, la luz roja de frenar, la luz amarilla de precaución y la luz verde para seguir avanzando. Entonces, cuando hay ciertos detonantes emocionales en las otras personas que nosotros lo debemos detectar, tenemos que tener la inteligencia emocional, la asertividad, el equilibrio necesario para saber parar a tiempo, cuando tener precaución y cuando poder avanzar para que no se produzcan choques. Hay personas que en su comunicación están chocando constantemente porque a cualquier costo avanzan hacia sus planes y propósitos de lo que quieren comunicar, expresar y lo hacen mayormente a veces de manera agresiva. Entonces, es aquí donde radica o estriba la necesidad de poder tener el equilibrio necesario, la asertividad necesaria para conocer al otro, entender al otro y uno mismo también en las relaciones interpersonales. La comunicación influye en nuestra imagen frente a otros y establece el tono emocional del encuentro. Perciban ustedes, o quiero contarte que según nuestro estado anímico nosotros vamos a generar una atmósfera en el ambiente en el que nos movemos. Si yo estoy enojado, irritado, genero eso en el ambiente. Entonces, yo voy a transmitir una sensación al momento de comunicarme. Y tiene que ver mucho con mi estado anímico y cómo lo expreso también. Hay una frase recurrente que me dicen las personas que se relacionan conmigo, los pacientes, etc. que me dice yo cuando estoy con vos siento paz, tranquilidad, equilibrio. Bueno, justamente porque eso es lo que hay en el ser interior y uno transmite la paz, el equilibrio, la armonía. Ahora si yo estoy irritado, enojado, es eso lo que voy a transmitir también. Entonces, de aquí la importancia de la gestión adecuada de las emociones y por supuesto de la comunicación asertiva. Las palabras que pronunciamos y escuchamos acaban llevando placer o dolor, seguridad o inseguridad, acercamiento o rechazo, aliento o desánimo. De aquí la importancia de cuidar necesariamente nuestras palabras. Pueden ser hirientes o de fortaleza para la persona que las recibe. Y siempre que nosotros expresamos algo, genera una reacción o una emoción en la otra persona. De paso, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas. Es decir, ante algo que ocurra afuera, yo la proceso mentalmente y eso se va a traducir en una emoción, una reacción en el ser, en la persona. Entonces, de allí estriba la importancia de poder cuidar necesariamente la forma en que me comunico, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar un aspecto de la comunicación asertiva que tiene que ver con la escucha. ¿Cómo escuchar? Bueno, lo primero y más importante en cualquier intercambio comunicativo es escuchar. Pero en una escucha diríamos que incluso existe ahora y que se va a convertir o está en proceso de convertirse ya casi en patológica, que es aquella donde uno está con un distractor, como puede ser un dispositivo móvil. Es decir, una persona está hablando frente a uno y uno está con el dispositivo móvil allí viendo y no prestando atención o atención plena, como se denomina, que es concentrarse en las emociones, en los sentimientos, lograr la empatía con la otra persona que se está expresando, comunicando. Y es allí donde debemos considerar este aspecto tan relevante, tan importante, tan necesario, como es la escucha activa. Es decir, situarnos en el aquí y en el ahora, concentrarnos en la otra persona, darle nuestro tiempo de calidad para que la persona pueda expresar sus emociones y sentimientos. Porque a veces puede empezar a transmitir, pero cuando ve que hay un distractor ya no tiene deseos o no tiene ganas y prefiere guardarse lo que tenía para expresar. Digo, en el ámbito de la pareja, del cónyuge, en el ámbito laboral, en el ámbito de una amistad también. Entonces es realmente relevante, importante y necesario la escucha activa. Por otro lado, vamos a considerar los consejos siguientes para mejorar la capacidad de escucha. Por ejemplo, apoyate en el lenguaje no verbal. Cuida de que tu postura, tu mirada, tu sonrisa o el movimiento de la cabeza sean cálidos y que transmitan un mensaje de interés y atención hacia la otra persona. Cuando uno está escuchando, tiene que tener y considerar estas habilidades. Es decir, la comunicación asertiva en primer lugar tiene que ver con una escucha activa y armónica. Evita las distracciones, como bien te decía recién. Para escuchar con la máxima atención, tenés que poner todos los medios para escuchar los pensamientos o problemas ajenos o de la otra persona en la conversación y concentrarte en lo que te cuentan. Incluso, hay veces que la persona empieza a contar y no sabe cómo proseguir con lo que está contando. Entonces, una de las sugerencias de la escucha activa con el interlocutor, la otra persona, es mencionar algunas frases que la persona ha dicho anteriormente en forma de pregunta. Como por ejemplo, me siento muy mal porque tuve un problema en mi trabajo. Y la persona tiene timidez de seguir contando. Entonces, uno puede decir en forma de pregunta, ¿así que te sentís muy mal porque tuviste un problema en tu trabajo? Eso habla de estar escuchando lo que la persona nos expresa. Sí, estoy muy mal porque tuve un problema en mi trabajo, porque tuve una diferencia con mi jefe. Y la persona no puede seguir o no sigue por sus reacciones emocionales. Entonces, uno puede repetir la siguiente frase. Así que, ¿tuviste un problema con tu jefe y por eso estás mal? Sí, y entonces, acompañar el diálogo de la expresión, de la emoción de la otra persona para poder lograr que la persona pueda expresarse, contar sus emociones y lo que le está ocurriendo. Incluso uno puede pedir aclaración, como lo mencionaba en cierta forma recién. Cuando no entendés o tenés alguna duda, podés pedir aclarar la situación. Exprésate de manera sencilla. ¿Qué quieres decir? O no entendí bien. A ver si estoy entendiendo bien. Es decir, ¿estás sintiéndote angustiado o angustiada porque tuviste un problema en tu trabajo con tu jefe? Sí, bueno, sumado a esto, otras cuestiones personales, etc. Entonces, tiene que ser, diríamos, empática, aclaratoria, acompañar. Y allí el equilibrio y la inteligencia emocional de la comunicación asertiva te tiene que ver con la escucha activa. Y también, otra sugerencia es confirmar lo escuchado. Asegurate de que tu comprensión es total, especialmente en asuntos de mucha importancia. Es por eso que aclarar, reforzar la idea va a ser necesario al momento del proceso de la escucha activa. Averigua el sentimiento, si es necesario, de tu interlocutor. Trata de conocer el estado de ánimo de tu interlocutor. ¿Cómo te sentís? ¿Qué le induce a expresarse de esa manera? ¿Por qué ha subido el volumen de su voz? ¿Por qué no mira cuando habla? Entonces, todos estos aspectos son indicadores de las reacciones psicoemocionales que puede tener la persona. Por otra parte, ofrece ayuda, si es posible. Bueno, aparte de acentuar tu propia atención cuando ofrezcas tu colaboración, observarás que la comunicación se hace más completa y más significativa. Ahora, quiero que veas la relevancia y la importancia de la comunicación asertiva que tiene que ver bastante, y en este primer paso, con la escucha. Entonces, esto es relevante y realmente importante. Cuidado con el instinto de réplica. Esto es realmente significativo. Una de las barreras más comunes para la buena escucha es el sentido de réplica, que consiste en preparar mentalmente la respuesta mientras la otra persona está hablando. Y bueno, justamente a interrupción, réplicas, aclaraciones, etc. Mi sugerencia es permitir que la persona exprese todo lo que tiene en su mente, en sus emociones, y que lo pueda hacer sin interrupciones. Entonces, uno incluso puede anotar alguna idea, porque puede haber una contrarreacción también cuando uno tiene una réplica de parte de la otra persona y a su vez es un distractor y perder el hilo conductor de lo que la persona quiere expresar. Y esto produce una ruptura total de la comunicación. Entonces, es aquí donde se debe cuidar con delicadeza y con equilibrio este proceso. Entonces, puedes hacerte el firme propósito de escuchar. Considera que tu respuesta solo será adecuada cuando comprendas cabalmente el mensaje de tu interlocutor, que muchas veces está muy cargado o sobrecargado emocionalmente también, el mensaje que transmite tu interlocutor. Entonces, de aquí la importancia de la escucha activa. Otra de las sugerencias en el contexto de la comunicación asertiva tiene que ver con mirar a los ojos. Esto es relevante e importante. Imagínate que tenés que dar cuenta en detalle de todo lo que te dicen. Entonces, al mirar a los ojos, uno puede de paso percibir la emoción, la sensación, las reacciones. Porque de alguna manera los ojos son la luz del alma, del ser interior, ¿verdad? Y uno transmite allí lo que tiene en su ser interior. Y siempre la mirada está cargada de emociones y uno puede percibir también el estado emocional anímico de la persona con una conexión visual a la persona. Pensá que tarde o temprano resultará evidente que no estás escuchando adecuadamente. Entonces, justamente, tener una escucha activa, mirar a los ojos, esto es sugerente en el contexto de la comunicación asertiva. Instruyete o instruite a vos mismo con las ideas de que no es ético alejar tus pensamientos mientras te hablan. O la despersonalización, como se denomina en psicología. Es decir, uno está escuchando, pero la mente está en otra cosa, en otro lugar. Entonces, hacerse el firme propósito de tener una escucha activa en este sentido. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Entonces, todos estos aspectos van a configurar lo que tiene que ver con la comunicación asertiva. Ahora, dicho esto, vamos a considerar cómo hablar que finalmente forma parte de todos los aspectos anteriores y sumado a este, el que va a constituir finalmente la comunicación asertiva. Las palabras amables y respetuosas, dichas de forma clara y comprensible, establecen un tono emocional que favorece la comprensión. Asegurate de que tenés las ideas claras antes de hablar especialmente si has de comunicar mensajes de importancia. Entonces, una de las características que promueve necesariamente la comunicación asertiva y lo voy a repetir varias veces, es el respeto. Entonces, ideas claras con el tono, la modulación, el volumen adecuado van a establecer el tono justamente emocional. Algunos consejos que tenés que considerar. En algunos casos es mejor callar. Y esto es un sabio y sano consejo. El hecho de ayudar a la armonía y el equilibrio, justamente va en este proceso de la comunicación asertiva, el silencio suele ser una herramienta muy eficaz. Además, organizar lo que vas a decir, hasta incluso podés anotar si vas a hablar con, incluso con algún miembro de los colaboradores, de la empresa, del lugar de trabajo, del jefe, etc. Porque uno puede estar cargado sobre emocionalmente y el hecho de anotar y tener claras las ideas es realmente importante. Por ejemplo, usar palabras amables y no hirientes. Porque uno se lastima a sí mismo en primer lugar y también afecta, lastima y hiere a la otra persona también. Así que hay que evitar esto. Evitar los siempre y los nunca, estos absolutos, en el contexto de la comunicación asertiva. Es bueno ser cumplidos siempre. Qué linda sonrisa. Te veo muy contento y muy feliz hoy, etc. Todos estos cumplidos siempre favorecen al estado anímico también de la otra persona. Una de las características de la comunicación asertiva es pedir disculpas. Tener la sencillez, la humildad necesaria para pedir disculpas Es un tesoro que realmente es muy bien apreciado, muy bien recibido, pero también es de valientes. Así que pedir disculpas toda vez que sea necesaria es realmente una virtud que debemos aprender a desarrollarla todos. Va a decir, para ir concluyendo la declaración del sabio Salomón, el hombre más sabio justamente que existió a lo largo de la historia, de la siguiente manera, en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 1, de la siguiente manera, La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta la estimula o excita todavía más. Es decir, la blanda respuesta aquieta la ira. Tener armonía, equilibrio, serenidad, utilizar todos los consejos anteriores en el contexto de la comunicación, en los distintos aspectos, en la manera en que escribimos, en la manera en que enviamos los audios a través de los dispositivos móviles, la manera en que nos expresamos con la otra persona también, de persona a persona, a través de las plataformas digitales, en el contexto del trabajo, de la familia, con uno mismo, y también incluso en la relación interpersonal con lo trascendente. Es altamente relevante lograr la armonía, el equilibrio en este sentido. Nos es necesario, nos hace falta, nos ayuda a estar bien con nosotros, con los otros, y finalmente, como va a decir Víctor Cúper, no nos van a recordar por nuestros títulos, cargos o posiciones, sino cómo somos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, lo más importante y lo más relevante es cómo estamos y cómo nos relacionamos con nosotros. Todo lo demás es circunstancial, pasajero, y finalmente no nos van a recordar por eso, sino por ser buenas personas, por estar bien con nosotros. Y esto es algo que se aprende y que se puede desarrollar y es posible. Y la comunicación asertiva nos va a ayudar a desarrollar, tenemos tres emociones en nuestras vidas, la paz, la esperanza y la felicidad, entre otras cosas también. La paz es cuando nos despojamos de todas las emociones negativas. La esperanza es cuando esperamos siempre lo mejor. Y la felicidad es cuando nos apropiamos de todas las emociones positivas y finalmente desarrollamos la fe, que justamente felicidad empieza con fe. Y fe es creer que un mejor estado de la existencia es posible. Así que te invito a desarrollarla para tener una comunicación asertiva y generar la tan anhelada y buscada felicidad en tu vida para vos y para los otros también. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!